que tal a todos amigos de youtube un correal saludo yo soy de sega red y en esta oportunidad te vengo a traer un top 10 de los mejores juegos online para pc de pocos requisitos resultará muy útil si tu computadores es de bajos recursos antes de iniciar quiero decirles que el link de cada juego estará en la descripción del vídeo junto con los requisitos mínimos además quiero decirte que no están ordenados del mejor al peor ni viceversa en esta ocasión decidí ordenarlos aleatoriamente bueno vamos a iniciar puesto 10 shadow gun de atzone este es un juego lanzado desde el 2012 es multijugador y en tercera persona está disponible para ellos facebook windows y mac de atzone se compone de dos modalidades de juego las cuales son de atmatch y control de la zona cada modo tiene sus campos de combate de atmatch se caracteriza por ser un modo de juego todos contra todos donde deberás poner a prueba tu habilidad de asesinar rivales en un tiempo de cinco minutos el jugador que más muertes obtenga liderará la tabla y tendrá más experiencia lo que le facilitará subir de nivel control de la zona se caracteriza por ser un juego de a dos equipos tendrás que dominar bases rivales hasta que el equipo rival no pueda aparecer más entonces habrás ganado el juego te permite añadir amigos a los que podrás invitar a jugar en contra o a tu favor nos permiten comprar armas granadas oro potenciadores y mucho más mucho más puesto 9 grand fantasía es un juego multijugador masivo online morgue ambientado en un mundo fantástico y con gráficos de estilo manga en 3d muy bien cuidados podrás elegir entre varias clases para hacer de tu personaje el más fuerte del juego características entre sus características más importantes podríamos destacar las siguientes explora el mundo mágico de sapael sistemas de clases ramificados compañero espíritu personificable monturas para jugadores casa de subastas excitantes combates pvp sistema de gremios las clases hasta nivel 5 todos los jugadores son novatos a partir de ese nivel podrán elegir el camino hacia la clase final que tendrá su personaje dependiendo de la clase principal que se elija luego se podrá especializar el personaje cumpliendo los retos de avance de cada clase a determinados niveles luchador, cazador, acólitos, spellcaster puesto 8 dirty bomb es un juego multijugador de disparos en primera persona, mofs, orientado al videojugador altamente competitivo los jugadores podrán elegir entre docenas de personajes que poseen diversos estilos, jugabilidad y habilidades con el objetivo de enfrentarse en línea, defendiendo o atacándose por equipos la acción se sitúa en escenarios de suprema calidad gráfica y modelaje, meticulosamente balanceados, mediante un sistema telemétrico de última generación dirty bomb presenta un Londres bajo ataque terrorista, en el año 2020 una docena de bombas radiológicas conocidas como dirty bombs fueron detonadas en el corazón de la ciudad, forzando su evacuación y abandono equipos de mercenarios de elite, son contratados por sombrías corporaciones, para aventurarse en la zona contaminada y así recuperar o destruir vital evidencia de lo sucedido dirty bomb ofrece al jugador posibilidades ilimitadas de expansiones, misiones y objetivos orientados al trabajo en equipo cada mercenario será diferente en habilidades, diseño y funcionalidad, un desafío para el jugador y disponibles para ser desbloqueados gratuitamente en versiones beta, el juego fue presentado bajo el nombre Extraction puesto 7 Tales of Pirate 2 un nuevo mundo de rol y fantasía con toques de piratas y tesoros al principio, como sucede en muchos juegos de este tipo, deberás aprender un poco como va todo las misiones, basadas principalmente en un sistema de coordenadas, las habilidades, las armas y objetos que puedes usar según tu clase, etc más adelante, cuando tu personaje ya ha crecido en niveles es cuando la historia comienza a ponerse interesante conseguirás mapas de tesoros y tendrás que agenciarte algún barco para descubrirlos en cuanto a los personajes, en Tales of Pirates encontrarás 4 Ami, Lance, Cillis y Carshise, hijo de demonio y humano cada uno de estos personajes evolucionará a tu gusto, primero a una clase básica y después a una clase más especializada el mapa a explorar es inmenso y gráficamente está muy cuidado tanto los detalles de los diferentes entornos, océano, desierto, hielo, como los personajes estos últimos, especialmente, tienen un estilo alegre y desenfadado enfocado claramente para los más jóvenes a modo de conclusión, Tales of Pirates es un buen juego de rol en el que si superas la fase inicial de aprendizaje tienes entretenimiento para rato gracias, sobre todo, a que cuenta con muchísimas misiones Puesto 6 Halo, Custom Edition Esta es una versión compacta del juego original Halo Combat Evolved fue creada por la comunidad de Halo para jugar contenido nuevo creado como nuevos mapas, armas y vehículos también fue eliminado el modo historia, quedando solo el modo multijugador para jugar exclusivamente en internet online Los jugadores disfrutarán de una experiencia en la que el combate es incesante y en la que las batallas se libran a pie, a bordo de vehículos, en interiores y exteriores, y con un vasto repertorio de armas humanas y del Covenant La increíble variedad de misiones permitirá a los jugadores divertirse mientras luchan en solitario o en compañía de un amigo, o se enzarzan en intensos tiroteos multijugador en pantalla dividida Puesto 5 Grand Theft Auto San Andreas Multiplayer También conocido como Sampos AMP, es una modificación para el videojuego Grand Theft Auto San Andreas Esta modificación permite una modalidad multijugador con múltiples servidores los cuales hacen uso del lenguaje PAWN para la creación de scripts que controlan el modo de juego Modos de juego Gracias al sistema de scripts de los servidores, es posible crear casi cualquier modo de juego dentro de los límites del mob Entre los modos de juego más comunes están Freeroan Es un modo mayormente libre y sin restricciones El jugador puede realizar cualquier tipo de acción dentro de los límites permitidos por las reglas del servidor, sin ningún tipo de limitaciones Carreras Se divide en varias categorías tales como Drift, Rally, Carreras Ilegales, Mascar y otras The App Match Tipo de juego en el que los jugadores están provisto de armas y tienen como objetivo matar al resto de jugadores para conseguir premios como dinero, puntos, vehículos y nuevas o mejores armas The App Match Similar al modo anterior, pero los jugadores se agrupan en equipos Cops y Robbers Los jugadores pueden elegir entre ser policías o ladrones, dependiendo del servidor también se pueden elegir otros modos, como por ejemplo ser taxista, chofer, vendedor de drogas, creador de armas, entre otros Roleplay Este modo obliga al jugador a simular la vida real, y por tanto se debe evitar realizar situaciones irreales que son en la mayoría de servidores de modo Roleplay penadas, y como tal, los jugadores deben buscar trabajo, un hogar, comprar vehículos, etc. Este es el modo de juego más popular en SAE MP Este modo en algunos casos no contiene contenido inapropiado y la evaluación de contenido se considera TEN Zombie Es un combate a muerte en el cual luchan zombies contra humanos Se lo toma como un modo diferente ya que posee ciertas características exclusivas Crassy Taxi En este modo un jugador tendrá su propio taxi dentro del servidor El jugador tendrá que ir a un CP donde el cliente estará esperando, por lo que el cliente será un Void Estas son algunas modalidades de juegos, por supuesto el juego incluye otras más Puesto 4 Operación 7 Este es sin duda alguna el FPS, shooter en primera persona, más entretenido del género Y es así por su atrapante entorno gráfico y auditivo Jugar Operación 7 es sentir la tensión de estar en el campo de batalla, con un rifle, escopeta o revolver en tus manos, sin salir de tu casa Experimenta la adrenalina de un combate realista y muestra quien manda en los más de 10 escenarios que posee el juego Personaliza tu arma para eliminar a tus enemigos Has sido seleccionado para convertirte en un soldado que lucha con armas extraordinarias En Operación 7 un arma consiste de 6 partes Puedes construir la tuya a partir de elementos que existen en la vida real Lanzagranadas, miras telescópicas, silenciadores y más Un buen soldado mata a sus enemigos de un solo disparo En Operación 7 existen distintos tipos de combate y puedes visualizar el campo de batalla en varias ciencias Además puedes inclinarte hacia los lados para poder disparar desde atrás de casi cualquier objeto Solamente toma un tiro, un tiro a través del cráneo de tu enemigo Un FPS que juegas con tus oídos Operación 7 cuenta con unos 700 sonidos que mejoran la jugabilidad Intenta esconderte y moverte rápido mientras ocultas el sonido de tu respiración Camina silenciosamente para aproximarte a tu enemigo por la espalda y golpéalos con tu rifle Puesto 3 Assault Fire En este espectacular FPS, juego de disparo en primera persona Podrás representar a uno de los dos bandos que luchan por quedarse con el control mundial El X-Duelos Revolucionarios Estos bandos, con características, armas, personajes y mapas especiales Compiten en 3 y en increíbles batallas con más de 10 juegos de modos diferentes Como novedad en su género, Assault Fire cuenta con modos XP-VP donde podrás librar batallas con Mets, armas robóticas diseñadas especialmente para el combate, y mutantes Puesto 2 Battle of Field Play for Frame Otro más de los juegos gratuitos de EA A diferencia de BF Heroes este es en primera persona y las gráficas son más serias Las partidas siempre son entre Estados Unidos vs Rusia, soporta hasta 32 jugadores, 16 vs 16 Puedes comprar armas por días con el dinero que vas ganando en el juego O tienes la opción de comprar Battle of Field con dinero real, pero esa es otra historia Cada partida dependiendo como te desempenes te dan cierto puntaje El cual sirve para subir de rango y ganar puntos para entrenar más habilidades Como correr más rápido, tener más granadas, dejar caer una granada al morir por si alguien está cerca, conducir aviones de combate, etc El juego aún está en fase beta Los únicos problemas que me han generado en algunas ocasiones es que las armas llegaron a desaparecer Y que algunas veces no contó la experiencia que había generado, pero fuera de eso funciona bastante bien Puesto 1 Black Limit Retribution En este juego de tiros te encontrarás en un mundo sumergido por el caos, donde cada rincón es un campo de batalla Aquí existen diferentes facciones, y cada una de ellas luchará hasta la muerte por el control de cualquier territorio En Black Limit Retribution deberás personificar a un salvaje mercenario y defender los intereses de tu facción en esta guerra por el control de los territorios Este juego de tiros te ubicará en una futura época apocalíptica, donde la supervivencia y la supremacía en las calles es lo único que importa En este sombrío y triste mundo ficticio los seres humanos ya no solo luchan con armas, sino que ahora también cuentan con el apoyo de los Mets Unos imponentes robots equipados con poderosas armas de destrucción Estos gigantes de acero contarán con toda clase de armamento, como ametralladoras y misiles de largo alcance Contar con uno de estos poderosos Mets será de gran ayuda a la hora de la batalla, ya que cada una de estas especies puede causar mayor daño al enemigo que cualquier otro tipo de soldado Como en muchos juegos online, al principio contarás con un arsenal muy limitado, así como con habilidades por perfeccionar Por lo que de inmediato deberás trabajar en mejorar tu equipo si quieres sobrevivir Entre más juegues Black Limit Retribution, tendrás más dominio sobre el amplio mapa de este juego Lo cual te ayudará la próxima vez que intentes escapar de un Mets, así como conocer las zonas claves para atacar a tus oponentes por la espalda sin que estos noten tu presencia Black Limit Retribution cuenta con increíbles gráficos, los cuales podrás notar a lo largo del mapa, con todos los detalles presentes, así como a la hora de la batalla Y bien amigos de Youtube, con este juego finalizo mi primer Top 10 de los mejores juegos online Espero que les haya gustado, si así fue, los invito a que me regalen un me gusta, realmente eso motiva mucho a continuar generando contenido Cualquier duda o opinión, comentenla y también que juegos les gustaría ver en posteriores partes de esta sección No olvides compartir el vídeo y suscribirte si quieres estar pendiente a más contenido de mi canal Yo soy TheSegarred y hasta la próxima